No para la gente, Seba, que mierda está pasando acá Pobrecito Me está agonizando Pobre Bueno, te lo descubro Si alguien lo aplica tú Tus grandes dotes No, 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 no... ¡Churururu! ¡Oh! Tienes que ir al H.C.M. Hey, hey, venga ahí. El tiro cambió el tema. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Sí, vos. El Sile que el tiro cual tenía un iPod. Este guap tiene un iPod. GPS, el chorro, GPS. GPS más encima. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? Se tienen ganas. ¡Vamos a volar! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vala, vala, vala! ¡Ya vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí la carita abre. Obvio. Nosotros siempre detrás de la carita. ¡Qué sentimiento! ¡Apúrate! Chau, ¿qué te pasa? ¡Ya, buscaron! ¡Estoy adentro! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Aquí viene el primer jefe. Se acerca al primer jefe del juego. Aquí viene la camina. Mi hermana está jugando. ¿Qué está jugando? El sensor. El spawn is right. Ah, el de lobo. A ver si se escucha la musiquita ahí. Tup, tup, tup. Este jefe de un player... Puta que... Es re venca, es re difícil, ¿cachai? Pero de dos players es muy sencillo. Sí. Le hicimos el tiro. Sí. Ya, la misma te dije. Que me siga. A mí... Tú aplica ahí. Tú aplica ahí. Tómate ahí la pala. Ahí atrás tuve una bala. Ya. Eso. Agáchese. Agáchese. Ya, ya sabes qué hay que hacer. Sí. Te dais la puerta, tú. Te dais por el otro lado. Sí. Estás atenta. Sí. Aquí creo que... Aquí nos ataca el moco negro. Sí, pero aquí... El moco grande. Ya, aquí nos vamos. Y aquí nos vamos a salir el primer jefe. Vamos a irnos. Vamos a salir. Y aquí viene. Pero vayan para la puerta, tú. Si no hay nada. Pero ponenla bien. Es así cabalete. ¿Cómo abren la llave? ¡Moco negro! Son moco negros. Son gusanos. Y una guarra. ¡Qué asco! Ya, me cagaste con gusanos. Pues sí, eres un gusano. ¡Mira qué lindo! ¡Qué asco lindo ese! ¡Algo tiene que tener! Yo parto todo. Siempre disparo. ¿Por qué es el KX? ¿Por qué es Perú? ¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Tú quedaste ahí! ¡Corre! 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 Ya, acuérdate. Te vais por la izquierda. Si. Que me siga a mí. Que me siga a mí. Ya, mierda. Ven para acá. Venga, para acá. No voy a ir para tu lado. Para acá, para acá, para acá, para acá. Uh, mierda. Casi. Ya, Karo. Estás atenta. Todavía no. Todavía no. Tú me vayas chispando. Ahí viene el agua. ¡Ahora! 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 Cagaste. Oh, espero que cague. Cagó. Uuuu. A ver, ¿cómo se quedó? Iiiiii. Jeje. 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 Mira cómo se quedó. Iiiiii. A ver. Yes. Y ahí quedó. Eso es todo. Yo creo que se quedó. Ustedes dirán, ay, pero qué fácil, qué fácil. Pero le hacen de un player de la web. Puta, a ver. Sí. Es muy difícil. Lo que pasa es que la computa. Está bueno, no tiene nada. ¿Qué hay parriles? No da nada, no da nada. No. Pero aquí hay unos parriles que no abrí. Moneda. Moneda, moneda, moneda. Me va a pasar, este video me va a pasar todo el capítulo 1. Y de ahí lo voy a editar. Ay, botón, botón, botón. Ay, alguien me puede. Ahora me lo corta. Cuartita. Uuuu. Chururu. Ay, yo pesco esa arma macro. Sí. Ah, no, hay unas balas. Son balas nomás. Toma. Dale. Me cagaste. Jeje. Bajarola rápida. Que vamos. Chris. ¿Qué es la puta? Y parece que acabó el otro capítulo. A ver qué no. Buen calcio. Esa era de él. Tururururururururururururururu. Aquí es zona segura. Y aquí vean. historia 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 al que no gache que hueá pasa que jaen a ver que jaen de gente gínea ahi esta Irving con la chica cuerda ese se parece al Salazar oye tiene una cara de Salazar eh tiene pinta no tiene la misma cara de pinta la unico que es el reenano enano ahi crees con un node aplicando el soldote informatico al tiro o lo bueno jaenno que esta haciendo magia negra magia negra me gustaria esta hablando del reporte de Leon recién en el 4 bueno les voy a quedar que el 5 mezclan todos los virus todos los virus posibles de todos los recientes como nació y todo a gusto vamos a retirar pero porque vamos a las minas ya oye para que cachen los que no has visto el video con el DVD van a cachar porque las minas jajaja y así ha acabado el capitulo y... vamos... dale dale ahora voy a poner pausa el video un ratito para ajustar esta wea ya, ahi nos vemos y ahora si volviendo al video por aqui habia un arma si no me equivoco esa, esa, espera, espera, déjase aquí esta el maletín ya si esa es ya chucha la tomaste tuya y no? la tomé yo puta la mierda te cague y no quiero yo la escopeta pero que no quiero esta wea puta lleno jajaja jajaja te cague jajaja 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 tu tenias la escopeta y yo la me tranquita jajaja puta que tengo mala escopeta, ahhh tengo la mea cagar jajaja pero puchas y no pudimos intercambiando a ver a toma o A ver voy a poner pausa, jajaja, volvíme a hacerla, uuu, chururur, yo no tome nada, yo no tope nada, después de unas furrazos que me dio la cara, a ver por fin, ya carito, aquí hay balita, uuuu, te doy bala, te doy bala, toma. Pero aquí arriba había algo, si o se me había olvidado, yo soy el de la escopeta, tú soy el de la metadita, ya, moneda, 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 ya, acabo de buscar moneda, plata y todo, y aquí no hay nada más, mira informes, acá, acá, jajaja, oi que estoy cansado, si, que culiado con los meos músculos que tiene, como no se va a cansar, po. Se cansa del mismo, del mismo peso que tiene. Se ve en el reporte, en el, los datos, salía que tenía 98 kilos el weón. Ahí sale cuando tú juegas el nuevo mercenario, salen los datos. Ah, verdad, po. Uy, mierda. Arriba, arriba, te salió el tiro. Sí, casi todo cosa, weón, ¿dónde está? Arriba de qué? Está arriba, arriba, arriba la cuestión. Te cuidado, te cuidado, pero, pero. Sí, 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 se ve. Yo recuerdo, weón, casi lo que se ve. Oye, aquí, ahí está. Ahí está. En la cabeza. En la cabeza.